Hey yo, que lo que ya tu sabes compa, estamos ready la casa, dale duro chamaquito, vamonos, para baby Clavelitos roquitos son antojitos, no le quito loquito, a esa baby le gusta que le de like, díselo iros mai El chica finita baja en la cama, el modelo de cine, se llama Benelope, ma he hecho la cruz por apagar la puta luz Veo clavelitos roquitos, le dimos bien bonito, no se hizo el portofino, pregúntale a don Benito Yo pegué todos los ritmos, en la calle voy con el call 42, zumbando claveles rojos que enamoran las baby que beben ron Tom Brady, son mi lady, sugar baby, retumba, le gusta zumba, a cuatro mientras es desnuda Ella quiere fundar con cuero, sin fundar, no te confundas, si no sabes lo que es un clavel Y una rosa pregunta, a lo mejor ven las diferencias, eso es vidente, no soy pretendiente Solo vine a comerte, estás divina, cuando quieras te pongo fina, Filipina Todo en caja rima, ponte encima mía, hija mía, ese conjuntito es el experto Como tú eres musa celestial, yo sé que eres un clavelito roquito, sé que me gusta Mientras me comes enterito, el cuarto se prende en llama Tococú haciendo la genkidama, quemada si tú ya haces lo que te da la gana Vamos a ver si me lo mamas, vámonos a punta cana, sé que te gusta la habana Tigresa de bengala, te hago llegar al clima Oh yeah, brrr Sin tocarle, pregúntale a tu hermana la almohada, clavelito rojo Mientras yo sonrío, soy feliz contigo, vivo No me mire la teta y el ombligo, mírame si tengo table on chocolate Y sé que me la vas a matar con una mirada bien rico Nada es igual, oh yeah mami, vamos a perrear como Brappi King Comerci, Maluma Party, Gilobo, High Coop, Baby Platy, boom Clavelito, pincha globito con los claritos, le gusta rojito y amarillo Monta Ferrari, le gustan los caballitos de Portobino, esa baby le gustan los pastelitos Play baby, clavel revuelave, fuma con clases, tu amiga está prendida En las discos nos tocó la lotería, yo no pago entrada, la vuelvo loca con la mirada Me mando mensajes en la madrugada, humo de colores, se ahoga la donce Ya no la lola flore, quiere que le regale clavelito rojo y de estos colorcitos Menudo bombosito, es lo más bonito, es lo que me puso Diosito Es mi caminito, es un cabelito, pincha un poquito pero yo la quiero muchito I love music, clavelito rojo